No me deja tirarme, estoy super bugue. Se va, se va, adiós. Aquí se marchó, ya, a la alt, dale a la alt. Ya a jugar, cole, ya no. ¿Qué no va? No, no, nos vemos en Stalver. Pero que yo aparezco en el mapa como si estuviera en otro lado. A ver, hasta luego. Dios de puta, ayudadme, socorro, me secuestan. Estás por llamar. Hay granado de mano, pero hay granado de mano. Han secuestrado el avión, tú, y se lo han llevado a él. Ay, Dios mío. Ay, qué bueno. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí me dejas caer. Un puto pueblo de mierda. Hostia, en la costa ya, de... Lo mismo estoy un poco lejos. Igual, sí. Bueno, lo principal es coger un arma y que no me mate. Pues yo no encuentro arma y llevo aquí un rato más que tú. Me decías... Me decías, no puedo tirar la granada. Y yo, ¿pero qué granada? ¿Qué estás diciendo, señor? Déjame saltar del avión. Calar de la G. No, ni G, ni F, ni mierda. No me ha dejado lanzarme. Pues antes me cargué un pavo con una pistola, tío. Ah, sí. Y lo primero que me encuentro es una granada, ¿sabes? A esto le costa un montón, ¿no? Sí. Vale. ¿Lo dudabas? Me gusta saber esas cosas, porque luego... Sí, luego después te matan. Me voy matando a los niños. Dame una vez, tú. Yo te he dicho que sí, pero si te matan, cosa mía no es. ¿Eh? Eh, 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 eh. Ahí tengo la mochilita. Chico. What's up, vaca, que hay de todo. Madre mía. Bueno, a ver. Dime que aquí hay un coche metido. Mierda, es una... Ah, mira un bubi. ¿Vienes hacia acá? Ahora voy. A ver dónde se cierra. No, vamos a tener que... No me despieres despierta, cariño. Mira, te guardo una VSS si es... Vale, vale. Me parece correcto. Pero vais a tener que venir, ¿eh? Porque además se os ha cerrado vosotros. Pues el problema es que no sé yo. Eh, tenemos tres lanchas. Si quieres irnos... Que nos vayamos ya, eh... Eh, tengo que pillar la mochila antes. Tengo cosas que coger y no puedo. Es un señor ocupado. Alberto. Es que tengo cuatro. Tengo cuatro a matar. Tengo unas carrele, tengo cosillas y tal y... Tienes que coger. Se está haciendo lo importante, tío. No cojones, pero... Es que no quiero dejar eso. Se está haciendo lo importante. ¿Le mato? No. Me mato. Sugerencia. Sacrilecio. Es que hay más balas, pero no puedo cogerlas porque no hay una puta... Y vendas, pero no hay una puta mochila. Su puta madre. Está una por dos en contra. Pincharé con mi mochila. Me cago en sus... A ver, voy para allá y pillo algo yo. Que acabo de pillar una mochila. Vale. Están en el almacén estos dos que hay. Aquí hay más balas. Me cago en su... Mochila. Es que quiero irme ya porque hay peña que está con calibres altos en la derecha, eh. Y no quiero encontrarme con ellos. No lo tengo. No puedo. No puedo. No lo tengo. No lo tengo. si quieren nos podemos ir ya vale pues vamos que tenemos tres barcos vale voy a coger las balas estas que he pillado pincharle las ruedas para que no se puedan subir que gracioso joder es gracioso porque esta negro wow vamonos este juego esta bastante bugge ahora no? o que cojones acabo de ocurrir acabo de literalmente tirar un cargador de esto de cuando recargas que como que lo tira ha salido volando he salido de la casa y le he visto seguir volando hacia arriba hay gravedad al revés y todavía no lo he enterado es un mod nuevo vale si mira tu aqui tienes casco nivel 3 voy vente rapidito primero ven a pillar el casco nivel 3 anda si 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 que yo estoy pasando de coger armas para mi para llevar el vss a este hombre tengo cosas para ti a ver si no pillala sabes pero pírala me da igual me da igual hijo de puta no te vuelvo a guardar un arma en la vida acá está ah ya has pillado si si estamos hay una por 4 y una por 2 vale donde nos reunimos? marcadme un lugar por aqui por aqui dice fuera del lugar no pensaba que entremedia pero parece ser que va a este lado yo que se pon este lugar venga ahi? no se me queréis matar cabrones noo quiero decir tu vas mas seguro por ahora eh mira a ver si en jorpol encuentras algo un barco o algo no mejor un vehiculo un coste un coste un coste un coste un coste mierda no hemos pillado gasolina ni nada tu voy a dejar un poco de la costa porque todo el mundo sabe que en la costa salen los dinosaurios mas grandes coño no has visto Jurassic Park? ah bueno si el de la piscina el delante el del Jurassic Park el delatriz no has visto el a3 si la uca el de la piscina 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 el delante mal, fantástico no espera tu hablas de la ultima de Jurassic World si creo que sim ah vale esa no es el 3 Esa es la cuarta película Era así Sí, te estás confundiendo, primo Chuta, yo no iría por ahí Hoy quiero Ahora muero Es lo más probable Lo peor es que todo es para que esta puta la tengas que hacer Si Sin agua A ver Looteado no está Hombre, vamos a... No, aquí no nos bajamos ni de coña tú Vamos hasta... Hasta donde aguante la lancha Te lo digo por la zona Nos bajamos en Primors Sí Tira al WC si se quiere Hijo de puta, ¿por qué? ¿Eh? Porque tengo un AK con vaso de muñe Ah bueno... No, no sé A ver... Un albis Vale, no, no, ahora le han dicho Vale, ¿ves? Es que yo llevo dos SR y no me renta Pues se ha quedado buena tarde, ¿eh? Con decirte que en las tres partidas que me he echado del PUBG hoy He estado más tiempo en una lancha que matándose A ver... No, a ver... Que el conflicto... 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 Si, si tenemos... De sobra Luego ya digo que... Como en el... Me voy a... Ir por acá ¿Usted? Vale Vale Me falta mucho de lo que... Es que tengo que rodear si no quiero que me maten ¿Cómo vas de curas, Alberto? Yo cinco vendas y una bebida De la SKS Al menos para mí Y es que cuando voy con la SKS son muy cautos Es en plan... Si no le puedo matar de un tiro... A lo mejor no disparo Claro, es que es eso Claro, ¿qué es eso? La SKS es para... Oye, la zona roja no se está siguiendo Si Bien, viene una moto también Corre Corre No me vais a matar hijos de puta, cabrones Fuera de aquí Me voy a hacer un poco de la granja Me dio el fondo Lo voy a ir ahora La… Se atropelló a alguien Se atropelló a uno Se atropelló a una granja No va a darlo No va a darme porque a veces se queda buggy y se queda como si lo estuviera exaccionando mira si su test ya ha llegado el hijo de puta te pillas los centa y cinco, centa pillamos esto que te hay aqui esta la moto de agua son mas lentas eh ahora la... por mirar el mago pillamos la tu conduce tu si si estan guay un rato si si estan guay un rato ya era el SIP que tiene en el mallado eh... paquete donde ha caido eh... no tengo distancia se nos ha agarrado a la derecha que era lo mas probable vale no hemos hecho lo que hemos podio hemos hecho media vida en lancha ya ves mira en el tiempo que hemos estado en lancha ha muerto el 50% del personal si ahora tenemos que pillar eh... chaleco que no tengo mochila del 2 tambien estaría bien y algún accesorio si pillas empuñaduras y tal como carabas de peado o lo que sea va va aqui hay mochila de nivel 2 no se si tiene... si ahora voy vale vale tengo mochila de nivel 2 va si probable si 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 o algún tipo del 1 o lo que sea mmm, no vale pues dejo tirado aquí el silenciador SMG en total no lo odia a nadie vamos al punto azul plaza y que nos vaya a buscar el twitter allí que tengo un pubi pues vamos al punto azul directamente porque No me sirve, no, no me sirve, ostia se me ha olvidado subir al segundo, que se me cago en la puta Bueno, para lo que hay prefería no haber subido, tengo munición del 156, no lo tengo Yo tengo munición del 5, ¿Llevo SSR Alberto? Hay una bocacha aquí dentro, cógela, no puedo ir y volver ¿Qué necesitas? Yo tengo mirillas holográficas o algo así, si me quieres tirarla ¿Qué armas llevas? Llevo SKS y UPSS No, 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 no te cabe ningún tipo No, lo he dejado tirar, tío No, bueno, pues nada ¿Hay cascos de nivel 2 ahí? No, que yo vea TG1 en Novorofone, si quieres ir Ahora voy Estamos bastante lejos cada uno, eh Si, lo que he hecho ha sido acercarme en poca zona, porque estábamos muy lejos de zona Mira, viene el shooter, shooter recógeme Aquí, que asco del 1, chicos Como ha visto Bueno, chavales, nos hemos quedado sin coche Ah, vale Que no, coño, que es un buggy ¿A dónde vamos, chicos? ¿Dónde vais a quedar? Lo digo para ir a la onda, porque ya no puedo dar la vuelta Aquí, en quarry ¿Arriba? Sí Tenemos que hacer el cambio, eh, shooter Pues ya estaría, ¿no? A ver ¿Tienen muni de 9? Eh, sí Toma Tú, a veces me pegan como mazo lagazos en el juego No sé por qué No te quiere Estás fuera de zona, eh, chicos Estás puto en mierda, ¿no? Bueno, no me cae en muni Si la quieres pillar tú Eh, toma Chicos ¿Me he tirado el 5? No Yo he dejado tirada atrás Yo le he tirado el 9 No tengo Ah, pues tomad Tomad ventas Vendas ¿Qué se está pegando, hostias? La cabeza contra el armario Dejo a tirar aquí una empuñadura vertical, ¿vale? Voy ¿Y bocachas tenéis de algún tipo? De AR, tengo aquí Que hay un Scar Aquí va el 9, chicos Ahí pillo Ahí estamos Eh Nos va a pillar yo el Scar, creo Toma, shooter ¿Qué? Tengo algo para ti Aquí Bueno, yo no necesito ya más balas Ya tengo muchas Ostras, yo con dos Oye, esto, ¿dónde se ha cerrado? Bueno, se hace Me harían falta accesorios de carro Hostia, hay que correr tú Un minuto 30 y estamos a tomar Pues el culo muy A la derecha, ¿eh? Nada, no estamos tan lejos Mira, pero, pero, pero Bastísimo tú, ¿me jodas? Bueno, tampoco tanto Pero que sí, que sí Que hay que correr un huevo Yo le metería el nitro ahora Y no pararía Hasta llegar Y que no nos encontremos gente Ahora, ya tengo casco No, a correr chavales Más vendas ahí para las de siete Mierda 40 segundos, ¿eh? Míralo como recorrido Nada, güey Aquí voy tirando, si queréis Entré, no te lo he hecho Entré, no te lo he hecho Oye, qué flojito suena el avión, ¿no? Tampoco tanto, ha pasado aquí a menos de 100 metros Contando altura, digo Yo estoy muero Ahora sí tengo que correr Ahora sí, dice Yo estoy corriendo desde hace rato ¿Qué vas mirando, Alberto? Si hay coche ¿Hay coche? No, que sí hay Bueno, me vas al lado de la carretera No, yo ya he mirado en el coche A ver, la ruta, ¿cuál va a ser la mejor? Tenemos que cruzar esto y llegar aquí Fua, el bosque, chaval El bosque va a estar peta a peña, ¿eh? A ver, si corremos recto, llegamos No A mí me va a pillar dentro de nada la zona Mira la zona como está viniendo de rápido, tú Y cuando se cierre, va a meter unas hostias Es que te va a matar de un golpe Va a matar, va a hacer mucho daño, ¿eh? Que no, hombre Que se tome unos potitos de puta madre Que no, que no Que cuando se cierre, del todo Claro Te mete tres hostias y un muerto Mientras se va cerrando, hace daño Pero se aguanta Cuando se cierre, ya no hay quien te cure, ¿eh? A las kits, como mucho Es como si te metieran tres tiros Cuando se cierra esta zona Bueno, tampoco tanto Pero un tiro, un tiro para paz Que la que te dije antes que morí con el ghillie Sonaba como si me estuvieran pegando disparos Y me mató la zona Ya me ha pegado No creo que pegue tanto, o sea que sí Mira dónde estamos Mira dónde está el área Si llegas tú, nos salvamos Si no, no Tiene que llegar uno, por lo menos Alberto, estás muy atrás, tío Nada, tampoco tanto Ah, bueno, estás en el lado Que a su barco le llamo Que me ha pegado mucho Esto es una mierda Bueno, pues Me está todo estafado Altamente timado ¿Cruzamos a hacer izquierda, chicos? Deberíamos ir a la izquierda Aunque no hay muchas cosas para cubrirse Pero tenemos que ir para allá Vamos con las bebidas de puta madre, vamos Yo no tengo Dame una bebida, shooter Que tienes mucho Yo no tengo O sea, tengo La que me estoy tomando y otra Y ya está Yo la que me he tomado y ya está No tengo más Yo tengo una más Pues ya está Vamos a la ayuda Ojo de puta Vamos a ver si en esta casita hay Vale, vaya mierda De sitios para cerrarse, tío Vamos a... Esto es una casita, ¿verdad? Tú, 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 vamos aquí Al bosque Al bosque Si es que luego nos va a tocar bajar Yo creo Pero es que... Yo no sé, ¿eh? Pero sabemos que por ahí estamos rodeando O sea, ahí no va a haber Va a haber menos peño Seguro, porque al bosque No va a pensar más Escúchame, shooter Todos los que estén por esta zona Todos Y que son la mayoría Ah, bueno, claro, es verdad Es verdad, es verdad Todos nos han caído Con el avión El bosque Pues a lo mejor es peligroso Pero... Y habrá gente, seguramente Yo tengo un AK y un VSS Y voy a jugar con eso, ¿eh? Porque ya no tengo más No hay bebida Deja de mirar ahí, hombre Voy a mirar en la edad ya No Que te matan Que no, que no Que llevo, que llevo Papá, papá Yo soy runner Soy runner Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, papá Siguiente Alá, tú Has mejorado más Con la mira del VSS Sí, sí Está todo guapa, ¿eh? Ya no da tanto cáncer Cáncer audiovisual Cargador extendido de pistola, chaval Qué puto asco Llamas un poco la zona del bosque No sé que haya gente Yo voy a mirar por acá arriba Que no haya peña ¿En la casa esa? A ver, peña, seguro En esas casas Sí, hombre, obviamente Pero se va a cerrar para acá Supongo, ¿no? Supones Debería Me han disparado, chavales De las casas ¿De qué casa? De las casas rojas A ver ¿Seguro? Lo he escuchado ya por la derecha Yo también Ha pegado en el árbol O sea que O venía de atrás Yo diría que es de 105 ¿Ves? No, eso no es El que me disparó Lo ha disparado De 155 por ahí Hostia, 15 con vida Qué cojones Claro, ahora la zona Se ha comido a todos ¡Hala! Qué bien Tenemos que ir a las casas Por cojones En sureste hay dos tíos En la casa de aquí Habrá peña, ¿no? Chicos, en 140 En la caseta esa Hay dos tíos Chicos De esos 15 Dos tíos sé dónde están Vale, ahora buscad Los otros que faltan No, pero quiero decir Que les tenemos Aquí detrás Aquí detrás Tiene que estar El peña, ¿no? Yo supongo Que sí, pero Que si vamos por aquí Yo... No sé si me han disparado Eso me ha sonado de la derecha Sí, sí Lo que te estoy diciendo Que llevan una OEM Te la llevan silenciado Eso sí es de la derecha ¿Por dónde vais a ir? Yo voy a ir por acá Yo voy a ir por aquí Están cerrados Se están movilizando Una casa No te quedes quieto A tomar por culo Ah, vale Es Alberto El que se ha ido por el otro lado Pensaba que eras tú ¿Qué pasa? No, si no Sigo en la misma zona ¿Dónde está? ¿Has visto? Está en la casa grande, ¿no? Sí, es la grande ¿Con qué está disparando, tío? Con un ADP Una AK Sí, es una AK, eso Hombre, podría ser una ADP Disparando tiro a tiro Nah, es una AK La ADP es una diferente Mira, la puerta de aquí está cerrada, ¿eh? La de adelante Tiene que haber peña Porque está cerrada Aquí hay munición del 7 Y... En ángulo, creo que es Sí En algún momento Tendrá que salir Por esa puerta Hostias Esa la tienes silenciada Esta es la casa de frente, ¿verdad? Sí, la del lado Sí, sí El silenciado, sí Son dos De momento Dos o tres Yo no son tres Y siguen aquí Y siguen aquí, está con vida Vale, se cierra aquí Chicos Te lo sabía, tío Y a ellos no, ¿eh? A ellos no se les ha cerrado Nos pueden venir por detrás Por la montañita, aviso Me da igual Yo me quedo aquí ¡Hai, hai, hai! ¡Hai, hai! ¿La habéis tirado? Sí ¿Sale más? No lo sé, pero tened cuidado No le ha rematado, ¿no? No, no le ha rematado Está en la casa, ¿verdad? Sí, sí, está en la casa Mira, hay otro dentro de la casa ¿La has visto, no? Sí, le vi, le vi En la derecha, ¿verdad? Su amigo ha muerto Bien Creo, bueno Mira, mira A la izquierda hay otro Como se está moviendo Simplemente Ten cuidado, Alberto A la derecha, ¿no? Le ves, ¿no? A la derecha Ahora Ese está más jodido Tiene que venir hacia acá Ha salido Está en el murito Cuidado con las granadas Cuidado con las granadas, ¿eh? Cuidado con las granadas Se ha apuntado bien, ¿no, shooter? Bueno, me ha dado aquí la ojo de aquí Vale, pues, lootear Píllame algo, shooter, si puedes Píllame aquí Necesito que vengas Daros prisa Yo estoy curándome Que sé que estoy dañado A ver Voy a pillar aquí Pillar kits Cuidado con las granadas Eh, te doy kits Joder, ese cabrón Tenía un arma buena Y no la puede pillar ¿Cuántos kits tienes? Eh, dos ¿Qué arma tenía? Voy a tirar las vendas ¿Qué arma tenía, Jai? Chicos Creo que tenía Tenía un franco No sé cuál era No sé si era un M24 O algo así Estaba silenciado, ¿verdad? Creo que sí Hostias No lo sé Pero era por la derecha Una moto que ha explotado Una moto que ha explotado La otra aquí Yo que gilo por esta zona, ¿vale? Ahora, aquí estamos bien Vale, hay gente aquí en 150, ¿vale? Somos Tres contra Contra seis, así que Un tío que yo vea Un tío que yo vea, ¿vale? Ten cuidado por la izquierda, Jai Ah, vale Son dos, son dos Son dos, por lo menos Se están Se están yendo hacia la izquierda Aquí en principio no hay nadie Cuidado, cuidado, Zuter, ¿eh? Uno está en la roca de la derecha Y otro está en el sureste No me han visto No se si le ves al de la piedra de la derecha Están yendo los dos Ah, sí, ahora sí Pues están los dos por allí Son dos Vale, así ese tío se va A lo mejor es que se pueden poner Tengo un pavo aquí en la izquierda, tú Es, ves Lol, y me ha disparado otro Que no sé de dónde Yo sé que te ha disparado ¿Puedo venir? Estoy yendo ¿Me haces cobertura? Me ha disparado en la cabeza, tío Pero me ha tumbado igualmente Te tienes que curar rápido, ¿eh? En el área Son tres Están russiando Por la izquierda Joder, un solo tiro en Madrid Me ha reventado Hay un pavo en la izquierda, ¿eh? Muerto Vale, ten cuidado Vale, ese está muerto Oh, qué buena, tío ¿Qué cojones ha pasado, güey? ¿Dónde está mi logro de mierda? Ahí lo tengo Los cuatro fantásticos A mí me manda ningún logro A mí sí ¿Por qué? Cuatro fantásticos ¿Por qué no me ha mandado ningún logro? Oh, yo quería un logro Madre, me he cargado tres con el VSS Que está rota, tío Que quita un guazo ahora Que por eso te lo ha pillado, tío Que está de puta madre Gente, lo ha probado Manda el logro Buena, buena Le ha costado que me lo dé, ¿eh? Pero bueno, está bien Está re chido A mí no me lo han dado, tío A mí sí, a mí sí Ya habría No me ha saltado